Consejo Mundial de Lucha Libre, Pasión y Gloría 1956, Inauguración de la Catedral de la Lucha Libre 1956 fue un año muy intenso. En los Juegos Olímpicos de Melbourne, Joaquín Capilla dio una de las más grandes alegrías a nuestro país al ganar la medalla de oro en la plataforma de 10 metros. Este ha sido uno de los máximos logros deportivos de México, ya que Capilla había sido el primer atleta no estadounidense en ganar esa presea. Fue también en ese año cuando la conexión México-Toluca se ofreció por primera vez en el servicio de larga distancia para la telefonía mexicana. Por otro lado, con una altura de más de 181 metros y 44 pisos, se inauguró la Torre Latinoamericana, uno de los emblemas principales de la Ciudad de México. Un momento excepcional se dio el 27 de abril de este año, ya que la actual Arena México, la majestuosa Catedral de la Lucha Libre, abrió por primera vez sus puertas para ofrecer una función de lucha libre. El Santo y el Médico Asesino derrotaron a Blue Demon y Rolando Vera en la primera lucha estelar de ese recinto. Para el sábado 28 de abril, la majestuosa Arena México ofreció su primera función de boxeo, teniendo como pelea estelar el encuentro donde Ricardo Pajarito Moreno noqueó al cubano Oscar Suárez en dos rounds. El padrino del inicio de las funciones de boxeo en este maravilloso recinto fue Mario Moreno Cantinflas. Con un lleno total, este majestuoso escenario, considerado el mejor de América Latina para la presentación de deportes y espectáculos bajo techo, inició operaciones y de inmediato se posicionó como el más importante para la lucha libre a nivel nacional. Un momento cumbre en una historia que hoy con orgullo celebramos en su 90 aniversario. Consejo Mundial de Lucha Libre, pasión y gloria.